Ernesto, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, un gusto estar aquí, compadre. Gracias por invitarme. Gracias a ti, de verdad, por la disposición de participar en este segundo congreso de ayuno y dieta cetogénica. Te conocí, lamentablemente, te conocí después de ese primer congreso. Lamento no haberte tenido para el congreso anterior, pero bueno, fue un descubrimiento de verdad espectacular para mí porque de verdad que lo que nutre un vídeo tuyo en YouTube, un webinar, un post, un IGTV, de verdad que es brutal, de verdad que te agradezco toda la información que compartes, Ernesto. Y te he querido invitar el día de hoy para hablar un poco del tema del ayuno, pero meternos un poquito más allá, ¿no? El tema de lo que es el ayuno prolongado. Pero antes de meternos en materia, Ernesto, a mí me gustaría que seas tú mismo quien se presente, pues ante, seguramente parte de esta audiencia que aún no te conoce. Ok, bueno, mi nombre es Ernesto Prieto Gratacos. Yo he sido, digamos, un interesado, un curioso de la ciencia desde muy temprana edad, de los 8 o 12 años. Sin embargo, hace solamente 33 años que me dedico profesional y sistemáticamente, rigurosamente a la ciencia. Soy investigador científico independiente, quiere decir, autofinanciado, y me he gravitado durante todas estas décadas en la transdisciplinariedad, quiere decir, me ha interesado diferentes disciplinas, desde la bioquímica hasta la antropología, las matemáticas, la lingüística. Y en esa compleja interacción hemos encontrado, bueno, cosas muy interesantes. Hemos hecho aportes en oncología clínica, en neurociencias, básicamente en clínica directamente biológica. Y yo pienso que hay, digamos, para reducirlo, hay una manera de acuñar eso que es el filósofo, de la antigüedad, el que ama toda la ciencia, el que ama el conocimiento. No, de verdad que es espectacular la trayectoria que tienes tú, Ernesto, y todos esos años de experiencia que se traducen, pues obviamente en todo ese conocimiento que hoy en día compartes y que sigue aumentando, porque yo creo que esto nunca para de evolucionar, ¿no? Seguirá por generaciones. Y para irnos metiendo en materia, Ernesto, ya en todo el tema, bueno, antes de entrar directamente en lo que es el ayuno prolongado, yo quería decirte que cada vez nuestro ambiente, obviamente, es menos congruente, ¿no? Con nuestro diseño genético. Los cambios que experimentamos a día a día son cada vez más rápidos, obviamente no tenemos la capacidad de adaptarnos como la tuvimos durante la mayor parte de nuestra evolución, y que a día de hoy básicamente somos un hardware de cientos de miles y si no millones de años con un software moderno, ¿no? Operando en un entorno totalmente distinto al que estuvimos acostumbrados, ¿no? En ese momento en el que se forjaron todas esas piezas que hoy en día nos conforman. Entonces, antes de meternos en el tema del ayuno, ¿cómo crees que esta incongruencia está afectando a día de hoy nuestra salud? La primera cuestión a ver es una cuestión, David, simplemente antropológica y salta a la vista cuando uno se ha integrado, se ha profundizado en el terreno, en la antropología de terreno, no en la antropología de salón, y cuando levantas esa data de terreno con las pocas familias que aún viven en Córcega, en los COM, etcétera, o los pueblos circumpolares que fueron inicios de investigación un pico de años atrás, en particular en biología tumoral, lo que te das cuenta es que las adaptaciones a las que te referías ocurrieron en el transcurso de decenas de miles de generaciones. Estamos hablando de la evolución de los últimos 70 millones de años, y de hecho, esto es la culminación, esta es la cereza sobre el sundae, sobre el helado, porque quizás no es una buena expresión en este contexto en particular, pero yo entiendo lo que te digo. Porque cientos de millones anteriores, en eras geológicas, en eones, lo que se dio fue, se fue construyendo maquinarias exitosas, filogenéticamente hablando, que dan cuenta de una tremenda batería de adaptaciones, específicamente gestionadas para ese entorno. La razón por la que elegimos hace ya 17 años la palabra forja, la forja del gen humano, para referirnos en aquel momento a una naciente disciplina, que era la nutrigenómica, es para dar clara noción de que esto no fue un proceso suave y dulce, fue, es como la forja del hierro, fuego, golpes y frío, fuego, golpes y contraste, fuego, golpes y contraste, fuego, golpes y contraste. En el medio pasamos de todo. Piénsense, David, que el acabado final, siempre un proceso de construir una maquinaria, su último acabado, la pintura final, ocurrió en el último período glacial, y esto es hace 120.000 años, quiere decir que las condiciones fundamentales en las que se armó nuestra especie son así, dramáticamente diferentes. La adaptación, David, no puede llegar, tiene que ser multigeneracional, no ha habido, nuestro genoma es esencialmente el mismo desde nuestros cercanos ancestros, ni siquiera filogenéticamente, nuestros cercanos ancestros, ya Homo sapiens sapiens, en apenas 14.000 años atrás, ¿no? No ha habido esencialmente ningún cambio del genoma, sin embargo, el fenotipo que se advierte en la sociedad moderna es el resultado de una interacción brutal con una serie de abundancias y de estímulos que antes no existían, para los cuales, y esta es una de las sorpresas, nuestros genes operan adversamente. Los genes que nos garantizaron, en parte, la existencia, los genes ahorradores, estos genes que eran, que teníamos la fortuna de que nos podían, que nos diabetizaban levemente, nos daban al final del verano, cuando podíamos tener acceso a amplias cantidades de grasa, proteínas, qué sé yo, grosellas, y lo que fuera que encontráramos, frutos de la tierra, etcétera, tuérculos, lo que fuera que encontráramos, podíamos comer. Por fortuna, eso nos producía un poco de insulino resistencia, un poco de gordura, con la cual subían las probabilidades, es un evento probabilístico, de que sobreviviéramos al próximo invierno, lleno de, sin dudas, de hambrunas, cacerías infructosas, tremendas penurias, inmensa, inmensa y sostenida labor física. Con eso, entonces, esto se conoce como antagonismo pleiotrópico. Aquí tenemos, entonces, una franca divergencia entre lo que es útil en un contexto, y lo que es adverso en otro contexto. Pero con todo eso en mente, otro problema que tiene es que además, el grueso de nuestro armado genético, aquello que logra, por presiones selectivas, ser esencialmente parte del genoma, aquello que termina estando en nosotros, tiene que ver con la reproducción. Es decir, el imperativo fundamental de los organismos vivientes es una doble faz, que es primero reproducir, pero aún sobrevivir a toda costa, y después reproducirse a toda costa. En ese orden, incluso la audiencia recordará que muchas especies en cuyo el acto reproductivo es su último acto, la mantis religiosa, los zánganos, la vida negra, etcétera, los esturiones, después el de Sobe muere. Parte de lo que pasa es que ahora, es decir, toda la maquinaria que nos hizo sobrevivir como especie está puesta en torno a la reproducción de la especie, o en otras palabras, a la probabilidad, eso es estadístico, la probabilidad matemática de engendrar cuantas copias viables del ADN fuera posible. Esta es la teoría de Richard Dawkins de gen egoísta. ¿Qué pasa, David, después de esa época, después de esa edad y la fase reproductiva? Absolutamente no le concierne a la biosfera. Entonces, ahí estamos con un asunto, los que ya pasamos la fase reproductiva a la edad de merecer, nos vemos entonces con un armado genético específicamente diseñado en el curso de la evolución para reproducción efectiva. Entonces, un montón de genes empiezan a operar en contra. Este es antagonismo pleiotrópico que mencionaba, ya no ambiental, ya no con una, digamos, ¿cómo sería? Asintótico, no asincrónico, no atópico. O sea, estamos en un ambiente atópico, fuera de lugar, sino que además, en este caso, estamos fuera de tiempo. No se esperaba de la especie humana que viviera tantos años después del fin de la edad reproductiva. Y eso es en torno a una introducción al grave problema en que estamos. A ver, estamos con el agua al cuello. Y así es, Ernesto. Y de verdad que es preocupante, porque en las estadísticas se ve reflejado todo ese problema que hay detrás, en ese entorno en el que vivimos a día de hoy. Y tú hablabas, mencionabas, el término de abundancia. Y a día de hoy, prácticamente, no requerimos, primero, ningún tipo de esfuerzo para comer. Ya eso de entrada. Y segundo, pues que tenemos a disposición cantidades prácticamente ilimitadas, porque con un botón podemos pedir la cantidad de calorías, de energía que requerimos. Y aún así, bueno, y comemos muchísimas veces al día, se acostumbra a comer prácticamente picar todo el día, condicionamos, hemos condicionado nuestro entorno a estar comiendo siempre. Entonces, ¿cómo, si es que hubiese una ventaja, porque solemos ver la modernidad, el mundo moderno, como que nos ha traído ventajas únicamente y comodidades? ¿Hasta qué punto el tener acceso a semejante cantidad de comida puede suponer una ventaja o una desventaja para nosotros como especie? Bueno, las dos cosas. El problema es que proveyó una brutal ventaja para la especie, como lo muestra la explosión demográfica del neolítico para acá, cuando domesticamos las plantas, y a la vez empezó a producir una desventaja para el individuo. Esto es, nuevamente, porque las adaptaciones que se crearon en el curso de la evolución, esas eras geológicas, son formidables para garantizar la supervivencia, la intemperancia del clima, de las condiciones agrestes, pero no son favorables para cuando ya la cuestión es individual. En otras palabras, esto es una herida en el corazón, una herida narcisista para la especie humana, pues la madre, esta idea, es muy interesante la noción de Gaia, de la inteligencia, la biosfera como un ser viviente, yo creo que hay una cosa así, esto es muy interesante, pero tenemos una idea de la madre protectora, la madre tierra, pero esto no es así, la biosfera es una máquina eficiente, ciega y absolutamente formidable, cuyo cometido central es sostener la vida orgánica sobre la tierra. O sea, la biosfera es, para que la audiencia entienda, desde el punto de vista más simple, no es esotérico, específicamente termodinámico, la biosfera, la película de vida orgánica que cubre la tierra, es un transductor de energía solar, la entrada a la boca de expendio fundamental es la energía solar, la fotosíntesis, y de ahí empieza la cadena prófica, etc. Así considerado, lo que hay que ver es que tenemos entonces una presión específica, que es que la madre tierra, o lo que fuere que es, o sea, Gaia, se ocupa solamente de garantizar la perpetuación de la vida de sí misma, es una maquinaria cuyo fin es perpetuarse a sí misma, pero es una función que no cabe acá discutir, es una función de transducción de energía a nivel cósmico, porque es eso, estamos en medio de esa investigación, es muy interesante, quizás para otro día otra conversación, probablemente en otro lugar, en la montaña, por ejemplo, el caso de todas maneras que ahora cuando nos tira la vida al ruedo, lo que nos pasa es entonces que estamos en condiciones de indefensión, yo, por ejemplo, una de las cuestiones que pasa es que tenemos que considerarlo como, esto es una máquina biológica, esto que estamos haciendo, esto que tenemos, esto que habitamos, es una máquina biológica, y esa máquina tiene un manual de usuarios, hay un manual del usuario, que nosotros parecemos desconocer, quiero hacer un breve paréntesis, en mi experiencia con los pueblos circunpolares, los Yupik, los Inuit, con los pocos pueblitos que aún viven en la vida de los últimos siglos en lo alto de Córcega, no en las montañas de Córcega, sino en las islas de Córcega, cuyas calles son escaleras, que esto no son paleolíticos, sino neolíticos temprano, pero es evidente que hay una vida radicalmente diferente de la moderna, digamos, ahí es diferente la cuestión, pero en mi apreciación de esto, lo que está pasando acá, y esto es muy serio, es que nos tiran al ruedo sin saber el manual de operaciones, que para ellos era absolutamente involuntario, si los cazadores no querían ni pasar trabajo, ni pasar frío, ni pasar hambre, ni tener que soportar las heladas con el agua por la cintura, ni después tener que hacer básicamente meterse en una cueva cerrada cal y canto con fuego ahí adentro y asarse sudando, todas estas cuestiones eran involuntarias, yo te garantizo, porque lo he visto, que en el minuto que los cazadores recolectores de las pocas regiones remotas del mundo que por razones geográficas y religiosas continuaron aislados hasta 1910, por ejemplo, donde pueden, en vez de un trino de perros tienen un trino de motor, en vez de un arco y flechas y azagallas y lanzas y venablos tienen un Winchester y donde pueden empiezan a, yo he visto cazadores tomando por el volo, por ejemplo, esto es porque había unas cosas interesantes, es decir, la data se empieza a mezclar, pero el punto es el siguiente, yo creo que podríamos establecer una suerte de mandamientos de la nutrigenómica, el primero de ellos es tienes que darle una explotación vigorosa a la máquina, yo creo que tú sabes que yo he estado alertando a la comunidad de que el ejercicio es una medicina extraordinaria, es una formidable herramienta de puesta a punto, pero como todas las medicinas debe tomarse en cucharita, no en balde, o sea, se está tomando cubos de esta medicina, con lo cual el entrenamiento es bueno para fabricar máquinas letales, pero eso por una cierta ley que ahora mismo anunciaré, precisamente acorta la vida, porque genera lo contrario de la restricción calórica, el superatleta tiene que comer como lima nuevo, si no se desaparece, y esa ley es la siguiente, y quizás con eso puedo acotar y así retomas tú el hilo de la conversación, la intensidad del metabolismo basal es inversamente proporcional a la duración de la existencia, más intensa la tasa metabólica basal de BMR, Basic Metabolic Rate, más rápido el consumo de la reserva vital, porque hay un recambio celular más rápido, eso induce una erosión telomérica más veloz, y ahí llegamos más rápido al límite de Hyflik, cantidad tope de replicaciones que cada especie tiene, de resultado entonces que el que hace mucho más ejercicio que la dosis mínima efectiva para mantenerse fit, esencialmente tiene una vida como las estrellas de rock, intensa y corta, feliz y corta, así que bueno, en eso estamos, ¿cómo vamos hasta ahora? vamos súper bien, de hecho a mí me gusta una analogía que tú haces con la llama de la hornilla, del fuego, con respecto al metabolismo, no sé si la puedes un poco para que se dé a entender un poco más este concepto. Claro, para eso, para la gente muy joven que no se acuerda de los teléfonos de discar, todo esto va a ser una analogía un poco extraña, pero en Cuba al principio cuando yo era niño a los 60 y 70, había todavía unas lamparitas que se llaman quinqué, y el quinqué es una especie de reservorio de vidrio que tú podías ver el nivel del líquido que era carosén que tenía un cuello así y tenía una mecha, la mecha simplemente la mecha no ardía sino que la mecha esencialmente es conectada a la llama con el combustible y tú tenías un pequeño dial para darle más fuego o menos fuego, bueno, yo aprendí muy temprano que cuando le das al dial más que incrementa la llama el combustible dura menos, teníamos además un medio de medirlo para que te durara ciertas horas de estudio, etcétera y eso es lo que nos pasa yo creo que el capítulo inicial de uno de mis libros sobre biología tumoral principio metabólica se llama El fuego de la vida The fire of life porque es precisamente esta cuestión esta visión estrictamente termodinámica que es fascinante que está atravesada por las leyes de la termodinámica y David yo creo que tu audiencia puede digamos resonar con la idea de que todos los seres vivientes mi hermano todos los seres vivientes no hay nadie escapa están gobernados por las mismas férreas leyes termodinámicas con lo cual más allá de nuestra subjetividad de lo que creemos etcétera el acuerdo con la ley es ineludible con lo cual entonces bueno está la cuestión a ver de para qué estoy haciendo esto cuál es el propósito de mi práctica alimentaria cómo puedo organizar mi conducta de manera que sea congruente con con el con el make up con la hechura de nuestro genoma y en definitiva hay una cosa ontológica que es cuál es mi propósito de vida porque esta máquina puede ser conducida a una llama muy intensa y corta o una llama moderada pero de vida más larga o cualquier otra cosa hay muchas cosas para hacer en el medio o sea ya ha probado se ha probado en bioquímica clínica y se ha probado en biogerontología hace décadas ya se sabe desde los 60 a los 70 que uno puede convertir a la máquina humana en cosas increíbles personas capaces de correr 42 kilómetros o 100 kilómetros seguidos delgado como un alambre operando sobre meteroxibutirato y acestocetato o enormes moles de músculo capaces de levantar tres veces su peso entonces y no pueden hacer lo contrario uno y otro porque tenemos fibras neutras fibras rápidas y lentas y una porción interesante de fibras neutras porque el organismo está esperando que tú le digas en tu ambiente cuál es la necesidad preponderante ser veloz o ser resistente y consistente bueno con eso en mente yo creo que la analogía está muy clara y lo que la pregunta que hay que hacerse es para qué quiero estar fit fit for what es decir cuál es cuál es el propósito de mi existencia y cuál es el trade off cuál es el balance que estoy dispuesto a dar cuál es el sacrificio que estoy dispuesto a hacer así es Ernesto entendiendo que nuestro organismo está adaptado para pasar por esos periodos de hambre esos periodos no de hambre digamos sin comer sin alimentarnos entendiendo de que pues obviamente esto formó parte de nuestra evolución ya yo me quisiera meter en el tema ayuno qué es el ayuno y qué sucede cuando exactamente cuando ayunamos bien la cuestión es quería matizar la declaración que has hecho es no sólo nuestro organismo los organismos de los animales superiores en realidad todos los organismos desde los unicelulares hasta los mamíferos y los primates estamos adaptados para ayunar sino que debido a las circunstancias de la selección natural nuestro manual de operaciones requiere demanda precisa necesita pausas alimentarias en otras palabras el organismo que terminó sobreviviendo quizás hay otros organismos que tenían características diferentes pero que que se perdieron no se extinguieron en el curso de las eras geológicas lo que esto implica es que los que sobrevivimos los que ahora vivimos los que estamos acá después de de la última las últimas eras geológicas de evolución necesitamos no es que podemos hacerlo si quisiéramos necesitamos o sea demanda la explotación correcta de esta máquina biológica demanda pausas profundas a intervalos irregulares es decir no monótonos de esta cuestión y lo que es interesante es que el origen de esto para que la gente entienda esto tiene que ver con desde el origen mismo de la vida es una idea fantástica la de la sopa primordial de primordial soup es una idea de un científico fantástico Oparin incluso sobre el cual se juntó Haldane y Miller y Urey con los grandes experimentos de ellos de la síntesis abiótica de los comportamientos orgánicos donde el origen de la vida fue en el océano un océano 10 veces más denso que el que ahora de la densidad actual 10-12 veces más denso con una en un momento con una riqueza de oxígeno mucho mayor de casi el 40% lo cual generó en cierto momento la posibilidad de organismos mucho más grandes por una cuestión de tasa metabólica etcétera se llama la ley de Kleiber el punto con esto es que cuando cuando esos organismos desde los seres unicelulares se veían constreñidos por heladas o tormentas ácidas o lo que fueron básicamente sequías pasaban largos periodos sin comer surgió entonces la posibilidad de sobrevivir la hambruna el cese total de la nutrición y es importante que entienda la audiencia las señales que detonan este proceso de supervivencia a costa de los propios materiales son estrictas son señales absolutas porque digamos son es una histéresis reversa necesitas absoluta ni una sola señal o sea silencio absoluto o carencia absoluta de nutrientes bueno lo que pasó ahí es que lo que surgió en el curso de la evolución es un recurso ancestral muy ingenioso de sobrevivir a costa de degradar ciertas ciertas estructuras internas concretamente estructuras proteicas y tirarlas a la hoguera mitocondrial o a la hoguera fermentativa las células que no tienen mitocondrias las células procariontes esencialmente anaeróbicas pero aquí lo interesante es que no es no es no es adestajos es decir no es una degradación irreflexiva y ciega y automática de las estructuras internas como si fuera yo quemo los muebles de mi casa en el medio del invierno pues se me acabó el carbón bueno ¿cuáles muebles? lo interesante es que los organismos han desarrollado sobre la base de la estructura de las proteínas estructura terciaria un modo de clasificar un reloj un reloj un reloj molecular que esencialmente describe describe a la célula cuán vieja es esa proteína entonces las proteínas más viejas son degradadas prioritariamente primero el resultado de esto es como la audiencia entenderá que al final de un periodo de hambruna que no me mató que no me termina matando pues la hambruna te mata eventualmente o sea la inanición indefinida de líquida entra en falla multiorgánica me deja chiquito enmagrecido con una biomasa mucho menor mucho o poco no importa depende cuantitativamente de cuándo fue la hambruna pero con una calidad de orgánulos de organelas intracelulares mucho muy superior ¿ok? dependiendo de qué grado de autofagia había y qué grado de deterioro previo tenía el organismo el sujeto etcétera son dos cosas dos por el precio y uno para sobrevivir lo que hacíamos era degradar las estructuras más viejas y gastadas y rotas y el resultado la emergencia de eso si tuve la suerte de sobrevivir y finalmente chocar con los nutrientes ese tesoro líquido que yo digo oro líquido es que cuando se vuelve al estado se sale de estado de senesense perdón de quietud de quiesencia de falta de replicación ante replicación se replican las estructuras más jóvenes y más frescas y más viables entonces el proceso este que se ve en los animales las aves de corral se llama replume y se ve en todas las especies testeadas forzar a los organismos de manera diseñada a una restricción calórica profunda y prolongada dos cosas profunda y prolongada tiene como efecto un poco paradójico pero entendible tiene una lógica perfecta la renovación y esencialmente el rejuvenecimiento de sus estructuras en todo caso lo que es claro David y este es el santo grial de la bioferontología es que la restricción calórica profunda y sustancial y esto hay que cuantificarlo es una fracción de la ingesta calórica vitalicia completa el paquete de calorías de toda la vida del animal de cada especie tiene tiene el efecto así replicable y robusto de prolongar sustancialmente la longevidad máxima y también bajar la mortalidad por todo caso así que ese es el asunto por el cual nos interesa tanto la verdad que es espectacular cuando uno se da cuenta lo complejo y lo inteligente que es nuestro organismo que tiene todos esos mecanismos que ha desarrollado durante millones de años y nosotros insistimos en pues no aprovecharnos de ellos tú mencionabas el tema de restricción calórica profunda y prolongada si bien entiendo de que prácticamente básicamente todos ayunamos en cierta mayor en mayor o menor medida porque claro siempre hay una distancia entre esa última comida de un día con la primera del día siguiente ¿en qué punto se empiezan a aprovechar todos esos beneficios de los que hablamos que se suponieron que se suponía que eran un más que un beneficio del cual disfrutábamos era una obligación como especie el pasar por esos periodos de ayuno por el entorno en el que vivíamos a partir de qué momento es que empezamos a disfrutar de esos beneficios claro una cosa buena David establecer términos semánticos que lo que la gente llama ayuno y te trae el lenguaje te alas que es el desayuno voy a desayunar tienes que hacer sangre y venga en ayunas ayunas no es ayuno de hecho lo que se ha visto incluso y tengo evidencia experimental he hecho más de bien por arriba de 80 mil mediciones individuales en unos 5 mil 6 mil individuos portadores de enfermedades serias o superatletas en todo el espectro de actitud humana de los superatletas hasta personas muy muy enfermas portadores de tumores sólidos de patología neurológica metabólica etcétera disfunciones renales todas es que para llegar para considerar realmente que el organismo censa sistémicamente y sin dudas ok estoy en vacas flacas bajo la tasa metabólica basada a la mitad bueno hace falta algo así como 72 horas un grupo menor una quinta parte de los sujetos en particular sujetos jóvenes y físicamente aptos esto ocurre en 48 horas pero quiere decir una franca cetosis teniendo por ello una glucemia por debajo de 70 y una cetonemia por encima de 2 milimoles por litro 70 miligramos por decimito quiere decir que solamente ahí se detona la autofagia regenerativa porque hay que entender el organismo es avaro de sus tesoros el organismo está condicionado en el curso de la evolución para atesorar todo lo que puede tiene ese drive porque en realidad nunca sabíamos cuando íbamos a volver a comer de hecho una de las características de nuestra especie y lo ves en otras especies también ciertos cachorritos por ejemplo si tú no los paras de comer yo he visto perritos explotar teniendo una una ruptura porque comen 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 hasta explotar literalmente hasta explotar cierta raza no me acuerdo ahora mi mujer de hecho siempre está atenta con los cachorritos que tenemos que no coman hasta explotar ¿por qué es esto? porque era una digamos era una ventaja competitiva nos confería una ventaja competitiva poder comer como bestias hasta casi explotar porque nunca había tanta comida para explotar ¿por qué? porque después eso me daba una probabilidad matemáticamente más alta de sobrevivir en la que sin duda iba a llegar que es la época de la carestía entonces la primera cosa que haría es ponernos acuerdo en el lenguaje llegar al acuerdo que en mi consideración en mi narrativa general yo solo llamo ayuno a la cantidad suficiente de inedia o sea la absoluta inanición suficiente para barrer la reserva de glucógeno hepático popular ese sería ayuno y eso en función David claramente de cuál es mi tasa metabólica de inicio cuál es qué cantidad de comida comí en la última comida cuál es la temperatura ambiental y cuál es el grado de desempeño que tengo somos un sistema termodinámico abierto por todas esas condicionantes voy a entrar antes o después en la absoluta en la absoluta dinanición cuyo proxy cuyo marcador es la cetosis fisiológica no es que estemos persiguiendo esto el organismo va de cetosis a glucosis a pendulados sin ningún problema durante millones y millones de años lo que pasa es que si no tengo el otro la contraparte si no hago periódicamente ese balance entre la dominancia de un combustible y la dominancia de otro combustible cetonas y glucosa termina la glucosis que es perfectamente natural para todas las especies termina convirtiéndose en hiperglucosis y ahí es donde la mula tumbó a genaro porque eso es directamente venenoso es muy interesante David hago un breve paréntesis comprende la audiencia que hay mecanismos para excretar el exceso de glucosa ahora fíjense como yo voy a excretar un nutriente porque nuestros riñones tienen unas transportadoras especiales se llaman SGLT Sodium Glucose Transporters es decir transportadoras de glucosa asociadas al sodio cuya función normalmente es rescatar de la orina la glucosa circulante después del filtrado glomerular si estamos todo el tiempo tratando de rescatar glucosa cuando la glucosa pasa por encima de un cierto margen de tolerancia una hiperglucemia específica y es más o menos cerca de 140 hay quien dice menos hay quien dice más empieza a producirse glucosuria es decir el organismo dice esto es una toxina se entiende entonces tan extraño irregular y patológico o patogénico más bien resulta la hiperglucemia que hay un mecanismo mecanismo molecular intrínseco de los mamíferos para deshacernos del exceso de glucosa no cierro ese paréntesis así que bueno es un asunto hago un énfasis por como armaste la pregunta en que las restricciones alimentarias que sufrieron los animales superiores nuestros ancestros los primates fueron siempre involuntarias nosotros estamos o sea de hecho eso se ve en las oleadas migratorias lo primero las migraciones modernas que la gente es empujada a moverse de país o de continente por cuestiones económicas por apretura económica lo primero que hace la gente que le va un poco bien es comer todo aquello que siente que es un es un trofeo y entonces tienes todos esos inmigrantes de segunda generación gordos pero están encantados están encantados de ser de ser robustos porque alcanzaron el objetivo ya no están ya no están famélicos hay que entender yo quiero que la audiencia recuerde que la norma para la especie humana en los últimos 70.000 años fue morir de hambre de hambre frío y desolación entonces las hambrunas eran un problema hasta hace muy poco lo vimos hace medio siglo hay poblaciones que todavía están en Biafra y todo esto la inanición era un problema el problema al revés David ahora tenemos la paradoja moderna de los pobres gordos así que bueno hay abundancia restricta de calorías y muy mala calidad nutricional y ese es el asunto David ahí nos agarra el siglo XXI sí que estamos comiendo en exceso y malnutridos al mismo tiempo la paradoja que tú siempre tú siempre mencionas y yo quería mostrar aquí un poco porque claro cómo iba a ser una entrevista Ernesto Prieto de ayuno prolongado y no haber hecho un ayuno prolongado entonces no sé si se logra ver aquí tengo unas 57 horas más o menos de ayuno y bueno tenía por aquí tengo 4.5 de lo que son cetonas y si no me equivoco 65 de glucosa ¿qué está ocurriendo en este momento en un cuerpo que ha ayunado esa cantidad de horas y ¿qué consecuencias supondría para nosotros como especie el no el no tener de esos el no tener en nuestra vida esos periodos de ayuno en esta era moderna cuando obviamente como tú bien lo mencionabas habíamos estado acostumbrados a pasar esos periodos de inanición claro bueno la primera de las cuestiones tu pregunta tiene dos lados una es ¿qué pasa? y la otra es ¿qué pasa si no? y vamos a empezar al revés lo que pasa si no es que esencialmente estamos mal usando la máquina de hecho uno puede ver hay muchas maquinarias cuyo modo de almacenamiento es en activo no son explotadas pero hay que conectarlas y que funcionen ¿no? porque esencialmente se deterioran por la falta de uso ¿no? en el laboratorio pasa todo el tiempo cuando no usas una máquina de bioquímica clínica tienes que llamar al técnico te cuesta una fortuna las tubuladuras están secas todo un rollo las mismas piscinas una piscina si no le pones si no está llena de agua si no está en funcionamiento el agua se pudre se te vienen los muros encima y todo este rollo entonces si no damos las pausas alimentarias para las cuales nuestro organismo está esencialmente preparado estamos arruinando en otras palabras las dos condiciones de uso fundamentales de nuestra máquina son el empleo vigoroso del biomecánico porque eso garantiza una fracción de la limpieza a través de la linfa y otras cuestiones garantiza un caudal circulatorio suficiente para subir la presión tisular de oxígeno los tejidos profundos y esto tiene muchas circunstancias que digamos de eso se sostienen los huesos el trofismo óseo de eso se sostiene la neogénesis etcétera que mantenga el árbol vascular la densidad vascular microvascular en los tejidos pero por otro lado también está el asunto de que nunca nos reformamos nunca regeneramos las estructuras profundas subcelulares los orgánulos porque nunca para adentrar la comida entonces nunca hay una ocasión para activar aquel mecanismo ancestral originalmente diseñado para sobrevivir pero tangencialmente resultante en una renovación del organismo la primera parte de tu pregunta que ahora respondemos al revés es que está pasando lo que está pasando es una simple transición de la glucosis a la cetosis y yo de hecho propuse este vocablo de glucosis a la comunidad médica y científica pues no existía la comprensión de éramos como los peces en el agua en qué ambiente estamos en el ambiente no había la conciencia del agua toda la gente que se formó en ciencias de la salud de manera ortodoxa asocia de inmediato el prefijo ceto al sufijo acidosis yo ordené a mi equipo digamos en mi laboratorio ha estado siempre mi laboratorio he viajado en múltiples países y siempre se reviste de una operatoria médica ya para la interfase clínica bueno hay un cierto momento que le dije a nuestro equipo junte a los médicos a todo el mundo los bioquímicos los farmacólogos las enfermeras basta de pedir PH sanguíneo después de medir 80.000 80.000 veces a los pacientes los 5.000 pacientes decimos pacientes portadores de tumores enormes metástasis diversa casi entre 600 gramos y un kilo y medio de masa tumoral cuando sumas lo que se llama la carga tumoral tumor burden 7.4 el PH era 7.4 más menos 00.2 o sea que 0.02 no hay tal acidosis y esto que venía venía a la puerta lo que llamamos el filtro diagnóstico con 2 o 3 días de inemisión total para que nuestros médicos hacieron las intervenciones ya específicamente moleculares farmacológicas endovenosas en el contexto de una profunda transición de la glucosis a la cetosis con lo cual entonces hubo que decir la cetosis es fisiológica salvo en el caso de los diabéticos descompensados por razones que la acidosis la aporta en realidad las 450 miligramos por decilitro de glucosa la descompensación especialmente osmolar y los buffers las cetonas son inocentes en el caso de la cetosis de la acidosis metabólica las cetonas son inocentes yo hace rato lo dije ketones son inocentes bueno si entonces consideramos que hay un estado natural fisiológico al que se arriba por la natural deprivación de alimentos llamada cetosis ¿cuál es el estado al que regreso? no tenía nombre así que dije bueno osis osis cetosis y este balance es muy común de hecho yo he observado ahora los últimos dos meses he estado haciendo observaciones recurrentes macutinas de toda la fauna local acá en la Florida con dos o tres especies de aves y dos o tres especies discernibles de peces molucos etc y esencialmente veo que hay muchos períodos por la intemperancia del clima porque los bancos de peces no están el alimento no viene donde esos animales comúnmente hacen festines cuando encuentran un banco de peces hacen festines después están tres días sin comer incluso volando continuamente con los rituales nupciales es decir esto es una observación cualquiera que se dedica a ver la naturaleza es constantemente todo el reino animal tiene ciclos pendulan de la glucosa y la anacitosis y la pregunta es ¿de qué viven las aves? ¿de qué se sostienen energéticamente en sus migraciones que duran miles de kilómetros? bueno las reservas armadas en tiempos de bonanza y ahí eso supone en todos los lados en todos los animales en todos los vertebrados un tránsito de la glucosa y a la cetosis y lo que pasa es eso simplemente una cetoadaptación el problema es que nos cuesta trabajo y todo eso porque hemos perdido la flexibilidad hemos perdido la presteza de ir de un lado al otro nuestro genotipo ha resultado en un fenotipo inadecuado para esa demanda súbita de una transición energética de un mundo a otro así que bueno pero una vez que eso termina nosotros podemos hacerlo perfectamente y lo que pasa es que cuando realmente transponemos la barrera del glucógeno agotamos esta barrera que se conoce perfectamente cuantitativamente cuánto es cuánto dura etcétera o sea cuál es su potencial energético su reserva energética entonces el cuerpo se ve obligado a vivir y a reactivar toda una serie de mecanismos hace hacia atrás una señalización hacia la biblioteca el núcleo recuerden es una biblioteca pasiva el núcleo es un archivo de recetas de cocina de cómo fabricar proteínas entre otras cosas y simplemente entonces hay una reprogramación del metabolismo energético que tiene que ocurrir lo más rápido posible mientras más uno haga este ejercicio de recordar nuestra conducta ancestral más rápido llega a las esposas pero ahí empieza el baile si yo detengo el proceso si queremos modelar lo que pasaba antes para beneficiarnos de este replume que dicen los polleros en la industria avíscola esencialmente tenemos que permanecer en ese estado que por suerte es voluntario diseñado y que yo sé perfectamente cómo, cuándo y dónde voy a salir de ahí lo cual sube las probabilidades de sobrevivir garantiza la supervivencia de hecho el tiempo suficiente para que se manifieste ahí sí profundamente la autofagia regenerativa del cerebro las neuronas los cardiomiositos los hepatocitos etc. los huesos tiene que las vísceras tiene que haber un recambio profundo que toma tiempo la barrera más o menos es 72 horas por eso yo digo ok, yo estoy en ayunas estoy en transición cuando declaro estoy en profunda y franca cetosis ok entonces digo muy bien menos uno menos dos menos tres menos cuatro ahí empezó ahí empezaron los días que cuentan cetosis o no ya no tiene no tiene relevancia los días que cuentan en términos de autofagia regla y Ernesto yo te pregunto algo porque claro lamentablemente bueno esto del ayuno obviamente ya con todo lo lo narrado y lo expuesto nos damos cuenta de que no es ni mucho menos una moda pero sí sí que es una tendencia cada vez se habla más de ello en las redes sociales cada vez más personas pues se aventuran a meterse en esto del ayuno y sobre todo los ayunos más prolongados lo que estamos hablando aquí el día de hoy pero claro muchas de estas personas que empiezan a escuchar este término en familiares amigos redes sociales seguramente nunca han aprendido a nutrirse primero que nada antes de meterse en un estado de inanición entonces ¿crees que supondría un peligro para la salud el intentar ayunar sin haber aprendido antes a nutrirnos? es muy posible esto no es posible como no sabemos cuál es la práctica nutricional de cada uno a juzgar por los resultados es muy mala no podría decirse con exactitud no podríamos aseverar esto salvo que hagamos un estudio esencialmente un sample obtengamos una muestra representativa de la población pero lo que sí me da espacio para decir es que hay personas que están suficientemente nutridas que no están con esta paradoja simultáneamente obesas y mal nutridas sino que están obesas y bien nutridas para las cuales simplemente el aspecto cuantitativo de suprimir las calorías garantizaría una disminución sustancial de la mortalidad por toda causa las primeras causas de muerte el asunto está si esto es suficiente y lo que pasa por ejemplo con la suplementación vitamínica o comer una dieta rica en nutrientes pero equivalente calóricamente a la dieta ad libitum es decir al monto calórico que comen las especies las especies en las que se han hecho estos experimentos es el grupo de control que come sin taza a voluntad ad libitum es que entonces garantiza o sea más sujetos llegan a la edad a la edad promedio pero no hay esencialmente un incremento de la longevidad máxima para quizás lo podría explorar mejor así exponer mejor así para que la edad se entienda para yo decir David para yo ponerme acá y decir o sea declarar aseverar pontificar es decir la restricción calórica prolonga significativamente la longevidad máxima yo tengo que automáticamente establecer un lenguaje un lenguaje cuantitativo y decir qué cantidad de restricción calórica decididamente cualquier cantidad de restricción calórica es mejor que comer desaforadamente número uno por supuesto que hay unas prácticas alimentarias infinitamente mejores que otras la dieta americana estándar es una aberración que ya no es americana la dieta mundial estándar la SMS pero la DMS dieta mundial estándar o la DME no sé cómo sería español el punto es desde el punto de vista de mi declaración que la restricción calórica baja la mortalidad por toda causa y levanta la mortalidad máxima el maximum lifespan tengo que cuantificar en los estudios experimentales lo que hemos visto una y otra vez mi primer estudio de restricción calórica animal la hice con conejillos de indias una especie que se llama cavia porcelus nosotros le decimos curieles cuba curielitos lo que se llaman cobayos en España guinea pig que es en inglés ya ahí es evidente en especies que tienen ciclos cortos de vida donde la restricción calórica es así profundamente significativa siempre hay que tener un grupo de controles es un estudio randomizado controlado tengo 100 animalitos 98 animalitos 350 animalitos y los distribuyo sin escoger los mejores para acá los más saludables los menos saludables hago una alocación random es decir aleatoria y creo dos grupos o tres grupos de condiciones homogéneas se llama cohortes homogéneas estadísticamente bueno resulta que tengo dos o tres grupos y quiero explorar una variable que es todo lo demás siendo igual siendo muy puntilloso de que las condiciones experimentales sean las mismas ambientales entonces a un grupo le dejo comer todo lo que quieran la dieta de esa especie y a otro le doy a comer la dieta de esa especie la misma dieta disminuida en calorías la quita calórica David que hace falta para obtener resultados robustos repetibles es del 33% una quita de un tercio y esto se hace normalmente por usual se hace como una restricción crónica moderada crónica por así decirlo o sea con todos los días de la vida o a partir de cierto momento más allá de la maduración por ejemplo en diferentes experimentos se hace de manera que tú tienes entonces un animalito crónicamente subnutrido ¿se entiende? crónicamente subnutrido esto en principio es dosis dependiente los grupos porque tienes diferentes grados de restricción los grupos de más restricción son los que más viven hasta un punto crítico donde más restricción empieza a tener retornos decrecientes incluso negativos ¿por qué es esto? porque me faltan los micronutrientes por supuesto enseguida los que somos tan vivos dijimos ya tengo la este es el santo hacemos una gran restricción calórica y agregamos suplementos de las vitaminas y los nutrientes esenciales oligoelementos aminoácidos esenciales bueno todo esto configuró lo que se llama crón caloric restriction with optimum nutrition uno de los pioneros de esto fue doctor Roy Walford que yo fui al lugar aquel no sé si viste el documental cáncer y civilización que hicimos con los hilos y todo y él creó fue el médico del experimento biosfera 2 que fue 8 científicos 4 hombres 4 mujeres pasaron 2 años encerrados en un lugar herméticamente cerrado un sistema cerrado donde solo entraba la luz solar y no había transporte de sustancias ellos vivían de lo que tenían ahí adentro etc vamos es de este es de este este origen que viene todas estas todas estas interpretaciones y lo que la gente tiene que entender es que si yo voy a hablar de restricción calórica tengo que decir cuánta restricción calórica ok bueno lo que lo que he encontrado yo y lo que mi laboratorio ha hecho en los últimos veintipico de años y muy específicamente en los últimos tres es explorar la manera de acortar la cantidad de restricción calórica y esa manera es hacer en vez de restricción moderada crónica ok esencialmente que es lo que termina pasando cuando hago one meal a day o lo que fuere es hacer restricciones abruptas y permitir banquetes permitir festines que no son tales porque uno se pone el estómago más chiquito pero esto equivale a algo así como finalmente hemos podido hacer el veintiuno veintidós por ciento en vez del treinta y cuatro treinta y cinco por ciento ok con lo cual entonces tenemos de una de una jornada solar de trescientos sesenta y cinco días el año más o menos tienes que quitar esto es de la primera segunda mitad de la vida en adelante tienes que quitar el veintiuno veinte por ciento de las calorías esto son setenta y tres jornadas ochenta jornadas de absoluta inanición en el año y como ya vimos no hay que hacerlo en ayunitos cortos un ayuno por semana un ayuno de treinta y seis horas por semana pues no alcanza no alcanza a barrer con la reserva de glucógeno y empujar al cuerpo en pellones a forzarlo a la al reciclado subcelular de las proteínas entonces hay que hacer paquetes clusters de ayunos profundos y prolongados o sea totales y prolongados porque ya me hay uno profundo distribuidos estratégicamente a intervalos irregulares esto es importante porque esto replica también la estacionalidad y entonces el asunto de que como cuando como bueno primero hay que comer a satisfacción esa es una cosa interesante esto es mucho más es muchísimo más tolerable cuando ayunas del todo y puedes comer del todo es mucho más tolerable es una vida feliz porque es intensa en los dos aspectos pero por supuesto que ya que tengo el chance de comer la oportunidad de comer más mala que lo que coma sea como yo digo oro líquido o sea que sea un tesoro un tesoro culinario no comer porquería pero ahí está la cosa bueno cuál sería la práctica alimentaria más apropiada para la especie humana la primera cosa que hay que ver es que toda declaración general estática inamovible es insustentable porque no funcionaba así la dinámica alimentaria circanual de la especie humana en particular en la última glaciación el último periodo glacial quiere decir que yo me acuerdo cuando era chiquitito en Cuba había la temporada de la guayaba llegó la toronja después la temporada del tomate y después se acabó chirrín chirrán cuando no hay no hay entonces es importante entender que si un alimento es bueno tampoco es bueno todo el tiempo porque no estamos preparados o sea hace falta pausas sectoriales pausas alimentarias o algo así como esto le llamo a un mentor que yo tuve hace 30 y pico de años el doctor Marcos Díaz Mastelari le llamó a ayunos parciales a ayunos sectoriales es decir no comes lo mismo todo el tiempo bueno con esto en mente yo creo que hay que entender que hay que parar y pensar y parte de la parte de la cometido de la serie Science to the People que es mi función de comunicación al costado de la investigación pura es dotar a la gente por ejemplo de audiencia de las herramientas de juicio crítico para sentarse analizar y construirlo no seguir al próximo abanderado que tenga la moda al momento y después cambiar de líder ir de maestro en maestro de gurú en gurú sino empezar a pensar y a construir consciente y voluntariamente tomar las riendas de la salud sobre la base de la ponderación del juicio crítico y de lo que yo he llamado la lógica de la biología evolutiva como decía Teodosio Tchoshansky nada en la biología tiene sentido sino a la luz de la evolución bueno esa es una muy buena regla de hoy y yo creo Ernesto que has dado en el clavo con lo que tú dices de darle a las personas las herramientas para que ellos mismos se puedan valer por sí solos yo creo que en lo que falla la mayoría es justamente en eso creemos que y a mí hay una frase que me encanta que la escuché una vez en un webinar tuyo y es que no se trata de bajar el lenguaje sino de elevar la conciencia de elevar esa capacidad de comprensión y de entendimiento y es a lo que a día de hoy debemos aferrarnos no de pensar que esa otra persona que está allí fuera tenga que bajar a nuestro nivel para que nosotros podamos entender nosotros tenemos que también hacer parte de eso de tomar las riendas al final es nuestra salud y de hecho en una charla en Madrid hace un par de años los jefes de los distintos departamentos del hospital de La Paz decían que si tú tenías que buscar el estudio y llevarle imprimirle el estudio y llevárselo al médico para que él estuviese actualizado pues ¿por qué no? si es tu salud si tú tienes que ser partícipe también no puedes pretender de que el médico del otro lado pues esté en todo y solamente para ti uno también tiene que hacerse partícipe de eso y nos estamos quedando sin tiempo Ernesto lamentablemente tenía un montón de preguntas más pero entendiendo de que en el pasado esto del ayuno prolongado no era opcional que era simplemente una consecuencia de nuestro estilo de vida y entendiendo todos los beneficios de los cuales hemos hablado de ese ayuno prolongado ¿cómo podemos vernos beneficiados de esa práctica a día de hoy y cómo podemos incluirla en nuestras vidas? claro bueno ahí hay un asunto que es el asunto ya había anotado cuando no te quise interrumpir antes el asunto de la voluntad porque todos los organismos vivientes con su avidez por estar plenos y reproducirse por comer y reproducirse sufren digamos no entran en la inanición a propósito entonces el ayuno siempre o sea la inanición siempre fue involuntaria pero inevitable estos dos elementos involuntario inevitable nos ponen en frente a la situación de que y es muy interesante desde el punto de vista quiero decir ético y ontológico ok es nuestra responsabilidad es muy interesante como medicina el ayuno es una medicina extraordinaria fantástico tienes que tener el convencimiento suficiente la cohesión psíquica suficiente y el arresto suficiente para decir me voy a privar voluntaria y conscientemente del alimento lo tengo ahí pero no lo como yo creo que lo que yo sugiero es primero conocer profundamente y después explorar porque yo no digo conocer teóricamente sino comprender esta práctica que fue descubierta por supuesto por las personas más brillantes de toda nuestra especie en los últimos 17 mil años que son la gente que hacía desarrollo espiritual porque el ayuno es una herramienta espiritual extraordinaria y además es una herramienta médica extraordinaria pero bueno administrada de esa manera entonces esto esto nos pone es el libre albedrío David nosotros somos responsables de esto lo que yo sugiero es hacerlo conocer más pero no teóricamente sino conocer por medio de la práctica entonces hacer esta aproximación sucesiva como decía Von Klausewitz esta progresión y regresión del ayuno que te va dando esa flexibilidad te va dando ese conocimiento que vas evaluando porque las declaraciones que podemos hacer son generales pero después yo tengo una n igual a 1 o sea esto es un experimento de un solo sujeto que soy yo cómo me sienta a mí hoy además no es lo mismo Ernesto a los 40 cuando hacía luta libre y vale todo que Ernesto a los 54 donde tengo otras cuestiones ya tengo más años en las costillas y tengo otros cometidos otros propósitos y otras responsabilidades ok así que bueno esa es mi recomendación es conocer por medio de la experiencia directa yo creo que es la mejor forma de hacerlo bajo la experiencia propia y no únicamente dejarnos guiar por la experiencia ajena sino exactamente como tú lo mencionabas nutrir nuestro cerebro de todo ese conocimiento que hay allí fuera y luego experimentar en base a nuestras propias sensaciones y a partir de allí ir como tú decías progresivamente avanzando en el tiempo en profundizar en esas prácticas de verdad Ernesto dime un minutico más si me permites quería no abusar de este tiempo pero hay un asunto que es importante cualquier declaración que podamos hacer acá tiene que ser nuevamente cuantificada de la siguiente manera y además calificada el ayuno es una herramienta extraordinaria pero tiene contraindicaciones absolutas las embarazadas las lactantes los niños chiquitos las personas con catexia etcétera pero también hay un elemento no existe el hombre existen así fácilmente te puedo describir seis fenotipos metabólicos fundamentales donde con el sexo con la inicia de masa corporal con el grado de resistencia etcétera con lo cual diversas clases de ayunos son diseñables para diversos fenotipos subfenotipos subgrupos metabólicos con esto en mente entonces para que la gente no entienda hace falta un poco de ayuda calificada para uno comprender y no hacer algo no hacer algo desatinado gracias no no y me gusta que lo hayas sacado a colación porque de hecho bueno yo la primera vez que me aventuré a un ayuno prolongado fue de hecho de la mano del taller que tiene junto con el libro que bueno esperemos que para cuando se esté escuchando esto aún esté todavía a disposición ese libro creo que ya va por la tercera versión si no me equivoco y seguramente habrá seguramente la oportunidad también de participar yo creo que la mejor forma de iniciarse es esa con una guía sobre todo aplicando ese conocimiento pero sobre todo teniendo esa guía pues que te pueda que te pueda ayudar en ese proceso de adaptación que tú bien mencionabas Ernesto de verdad que ha sido un enorme placer el tenerte aquí el día de hoy un gustazo enorme quiero que seas tú pues el que se dedique estos últimos segundos a recordarnos donde compartes todo ese conocimiento que tienes donde compartes todos esos experimentos y donde te pueden seguir para seguir aprendiendo de la mano de Ernesto muy sencillamente hay dos fundamentales es mi página ErnestoPrietoGratacos.com mi Instagram no creativamente ErnestoPrietoGratacos y después en el canal de YouTube tenemos clases de formato más largo el canal se llama ErnestoPrietoGratacos también así de manera monótona y uniforme con mi nombre y apellidos me encuentran en todos lados es lo más fácil lo más sencillo y además bastante fácil de pronunciar y de escribir así que a buscar a ErnestoPrietoGratacos en las redes sociales y en la web que por allí está aportando un montón de conocimiento de verdad que a mí me ha servido de muchísima muchísima ayuda este último este último año y nada Ernesto muchísimas gracias de verdad por haber compartido aquí con todos nosotros y te mando un abrazo enorme otro querido ya nos veremos fíjate